Oye, loboquín, go, uh, yeah. Semano, Manu, Manu, yeah. Semano, Manu, Manu, people. Oye, yes, sir. Oye, coquito, people. Oye, Angelito, chico. Oye, este me va pa' ti. Este me va pa' ti. Una lágrima, moti. Oye, oye. Ahora tengo a otra que me quiere. Y junto a ella voy a ser feliz. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No voy a llorar por ti. Tengo una cara de ti. No voy a regresar siendo lo que quieres vivir. Lo nuestro se acabó. Todo se terminó. Ahora tengo a otra cara que es para que me dio. No voy a regresar siendo lo que quieres vivir. Lo nuestro se acabó. No voy a llorar por ti. Todo se terminó. Ahora tengo a otra cara que por la cara que yo. Tú eres mi asesina, tú eres mi asesina. Yo te tengo de detectar. Tú eres una cochina. Así que mami camina. Dale, arrimo. Que yo te conozco, utiliseras mi cara. Hay que ponerte un control, control, control. A mí no me interesa tu olor, hay que ponerte en control. A mí no me hable mal. No voy a llorar por ti, pero una cara de pi. No voy a regresar si eso es lo que quiere de mí. Lo nuestro se acabó, todo se terminó. Ahora tengo otra cara que por la cara de Dios. Lo siento total. Ahora tengo otra que en la cama me maltratan. Que me pone lindo y me echa plata. Que yo soy su gato. Ella es la mulota que es menor que tú me digas. Me importe un pepino. El negro es nombre chino. Todos los más lindos me mire. Ella que te pide. Si yo lo que quiero es que te pide. Y la rima yo solte por ti. No sabe cuánto me peso. Ahora tengo miedo a ser feliz. Por la sencilla razón que te pide. Que te enamore. Que te enamore. Consente que usted también. No voy a regresar si eso es lo que quiere de mí. Lo nuestro se acabó, todo se terminó. Ahora tengo otra cara que por la cara es mejor. No voy a regresar si eso es lo que quiere de mí. Lo nuestro se acabó, todo se terminó. Ahora tengo otra cara que por la cara es mejor. Estaba de mí. Oye que no hay mano. No hay mano. No hay mano. Coquito y negro y dos. Y yo no hay mano. Y dos chino hay mano. Hanse no hay mano. Ahora mismo no quiero nada con ella, es una eca